Muchas gracias Ana Belén, siete de la mañana con veintiún minutos y les contamos que María de Lourdes Alcibar, esposa del candidato a la presidencia por Creo, Guillermo Lazo, aseguró que en caso de que su esposo gane las elecciones, lo apoyará en el área social. Expresó además que como primera dama trabajará en favor de la familia. Casada hace treinta y cinco años con Guillermo Lazo, con quien procrearon cinco hijos, María de Lourdes Alcibar, de llegar a ser la primera dama, tiene muy claras sus prioridades. Mi primer rol es ser esposa de mi esposo, ser el apoyo y no, a mí no me han elegido para ser candidata y ni pretendo ser política, así es que mi rol está muy claro y en eso con Guillermo lo hemos conversado bien. Para mí es importante apoyar a mi esposo. Y por eso su principal objetivo destaca es fortalecer a la familia. Yo soy una mujer de fe y yo no puedo ocultar eso, que eso es lo que a mí me motiva. Tenemos esto que se llama hogar, tú también, aunque tengas que ser padre o madre en tu casa, no importa, puedes sacar adelante a esta familia y eso es lo que nosotros queremos, sacar a toda la familia del Ecuador adelante. Ella acompaña a su esposo en la mayoría de los recorridos de campaña. Dice que lo quiere apoyar en el área social, con la experiencia que ha obtenido vinculada por años en el trabajo con fundaciones. Expone que en la problemática de consumo de drogas es indispensable conocer la causa que conlleva a la adicción a varios jóvenes. No busquen demasiado afuera, sino hay que buscar dentro del hogar qué es lo que está pasando, por qué se está ocasionando eso. La familia Lazo Alcibar se considera muy unida y sus hijos destacan la admiración que sienten por su padre. Cada vez que necesito algo, pienso en mi papá y es como que pienso en qué haría él, porque es literalmente un gran ejemplo. Nos ha llevado a cada uno de los hijos a motivarnos, a soñar, a plantearnos la vida de una manera distinta. Una de las frases que más me impresionó a mí fue que él dijo que él veía a todos los ecuatorianos como sus hijos. Solo es cuestión de darle esa confianza, se lo prestamos como padre para todos los ecuatorianos. Una familia que apoya a la cabeza del hogar y que asegura que a pesar de sus múltiples ocupaciones, se da tiempo para compartir con los suyos. Informó Roselena Vasco.